Nuestra próxima entrevista con Eduard Cabrera, Eduard cinco entradas permitiendo unas cuatro carreras pero lograste maniatar los Bates en la primera entrada de los Leones, que estuviste trabajando hoy? Bueno estaba un poco descontrolado pero pude trabajar con mi cambio, mi cambio me ayudó mucho, traté de tirarlo bajito en la zona y pude sacarlo. Ha venido de menos a más en el round robin, la primera salida aquella algunas molestias, luego en la segunda me parece no tuviste una buena actuación, pero ha venido mejorando la actuación, el equipo ha venido también tomando un mejor ritmo, cuéntanos de esa labor de todo el round robin para ti. Bueno primeramente tengo que darle gracias a Dios porque nos hemos comentado a Dios, no estamos haciendo nada sin encomendar a Dios primero, lo incorporamos a él en el equipo y gracias a Dios nos está dando la posibilidad de jugar como equipo y amar. Eduard sin lugar a dudas tu salida fue clave hoy porque maniató en las primeras entradas pero la armonía como se está viviendo en este momento, tu crees que esta victoria los toros están encaminados para una posible final? Bueno, no te puedo decir que no lo vamos a lograr, pero si lo vamos a lograr porque tenemos a Dios con nosotros y estamos jugando fuerte porque estamos jugando con armonía, estamos jugando como equipo, estamos jugando duro y no importa el que falle, tratamos del que viene detrás, haga el trabajo. Hoy es jueves, abriste hoy, podría darse el caso de que el round robin terminase el sábado, pero pudiese ser que el domingo o el lunes se esté jugando pelota todavía, para cuando tu estarías disponible de necesitarlo el equipo? Bueno, yo estoy disponible para el mismo sábado, estuve hablando con el manager, si me necesitan el bullpen estaré listo para tirar dos ines o tres ines. Para el sábado, bueno, ahí está la información, un hombre importante en este momento, un brazo clave, está definitivamente entregado por la causa, felicidades y bueno, la mejor de las suertes en el resto del camino. Gracias, gracias de verdad, muchas gracias a ustedes. Mis amigos, tuvimos las palabras de Eduard Cabrera, el lanzador zurdo de los toros del este. Gracias.